Hola, soy Loro Fontela, CEO y cofundador de Rayon Endors y en este vídeo vamos a ver cómo añadir un subdominio a una cuenta de hosting cPanel. Lo primero, estamos en la interfaz de cPanel, entonces nada, nos venimos como si fuéramos a añadir un nuevo dominio, nos venimos a dominios. Esto ha cambiado, antes en la antigua interfaz de cPanel la parte de crear dominios y la parte de crear subdominios estaban separadas dentro de la caja de dominios, pero teníamos dominios de complemento y subdominios. Ahora mismo está todo dentro de dominios, es decir, aunque no lo diga explícitamente, nosotros nos vamos a dominios y aquí podemos crear un subdominio para el dominio que tenemos aquí o para cualquier otro dominio que tengamos a saber dónde. O sea, donde sea. Entonces, para añadir un subdominio nos venimos aquí a crear un dominio, aunque no ponga subdominio. Y ahora, por ejemplo, yo quiero crear un subdominio de este dominio, del principal, que es un dominio de pruebas que no tiene nada, que lo uso para dar clase. Entonces, nos venimos aquí, crear un dominio y vamos a poner esto y aquí le voy a poner simplemente como ejemplo subdominio. ¿Vale? Fácil y rápido. Aquí, nada, metemos el subdominio y aquí nos crea, nos pone una carpeta por defecto, que es donde se va a crear una carpeta dentro de la raíz de la cuenta cPanel, donde nosotros debemos meter los archivos, ¿vale? Del CMS o el script que vayamos a instalar, o sea, los archivos del sitio web. Bueno, yo no le tocaría, de hecho, nunca le toco, la dejo por defecto porque es fácil de identificar si se llama exactamente como el subdominio. Y no tocamos nada más, simplemente le damos aquí a enviar y va a tardar unos segundos en responder y el subdominio quedará añadido a nuestra cuenta de cPanel, ¿vale? Que lo tenemos aquí, ¿vale? Aún no responde, ¿vale? Pero bueno, está añadido. Siempre tarda, pues, unos segundos más por el tema de propagación de NS. Todo esto dando por hecho que el subdominio esté apuntando a nuestro servidor de hosting, ¿vale? A nuestra cuenta de cPanel. Hay varias formas. Lo normal es que si es un subdominio ya de aquí, de un dominio que ya está añadido, pues, funcione directamente porque ya usemos los DNS del proveedor. Pero si no, si usamos un DNS externo tendremos que apuntarlo, que no es lo común en casos de usuarios principiantes, tenemos que apuntarlo a esta dirección IP, ¿vale? A la IP del servidor, ¿vale? Fuera de esto, si ya la tenemos apuntando y la hemos añadido aquí en dominios, ya estaría. Ya simplemente puede pasar, pues, un par de minutos hasta que funcione, pero ya tendríamos todo hecho. Y solo nos faltaría añadir los archivos aquí en Administrar los Archivos, por ejemplo, y comprobar que se ha creado una carpeta con el nombre del subdominio, que es donde debemos, pues, subir los archivos de WordPress o del CMS en cuestión que vayamos a instalar. Con esto ya tendríamos el subdominio añadido a nuestra cuenta de Cepanio.